Celebramos los 5 años de A La Cocina TV. Tengo la suerte de haber sido, creo, uno de los primeros, no, el primero, uno de los primeros de participar del canal y he visto cómo hemos ido creciendo inicialmente en las redes sociales, en Claro, de ahí pasamos a DirecTV, se empezó a ver fuera de Perú, un montón de seguidores fuera de Perú. Ahora, en estas plataformas que hay, tipo Pluto y Canela, que nos ven en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, pronto saldremos 24 horas también en otro país, acá cerquita, un poquito más al sur, no quiero decir en dónde, pero empieza con Chi. Así que, en verdad que, nada, yo tengo la suerte de ser parte de La Cocina TV de nuevo desde casi el inicio, muy contento, feliz de compartir y, en verdad, estos 5 años se convertirán en muchísimos más. Así que, felicidades a La Cocina TV y gracias a todos por ver el canal.